Hola amigos de nuevo, bienvenidos al canal de Carlos Juegos Opiniones y más. El día de hoy estaremos persiguiendo criminales que es una de las actividades principales para mejorar tu reputación cuando eres un hacker que está destruyendo la ciudad completamente. Bueno, pues tienes que ayudar y hacer un poco de bien por la ciudad. En este momento podemos ver cómo estamos buscando un criminal que está por atacar a esta víctima potencial. Esperamos a que ataca, nos diga intervenir y nos encargamos del tipo así de fácil y de sencillo. Sin embargo, las cosas no siempre suelen salir bien. Hemos detectado otro criminal y estamos a punto de seguirlo. Sin embargo, tenemos que buscarlos porque pueden estar de acuerdo en el mapa, en una parte de arriba, en una parte de abajo. Y en este momento me voy a dedicar a buscar al criminal en cuestión para encontrarlo y detenerlo antes de que le haga daño a otro ciudadano porque soy un hacker muy responsable y acabaré con todos los que estén queriendo delinquir en mi ciudad. No, 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 no lo sé. Estoy muy cerca. He de encontrar al tipo. Pregunta fácil. ¿Tienes el tema? Otro día y será tuyo, te lo juro. ¡Coño, no! Muchas gracias. Eso te pasa por meterte con un ciudadano de la ciudad de Chicago. Soy Aiden Pierce y acabaré con todos aquellos que quieran hacerle daño a la gente que yo cuido. Por algo me dicen el justiciero. Como les comenté, hay que ser muy sigiloso para que no te vea en este caso el asaltante. Trato de hacerlo de la forma más sigilosa posible. Sin embargo, no me es posible porque espanto al delincuente y no me queda otra más que esperar a la siguiente ocasión y atraparlo. En este intento trato de esconderme para que no me vea el criminal. Sin embargo, me es imposible porque le llamo demasiado la atención. La cerca no me deja ver y super fail. Escapa. Y claro, como todo héroe, necesitamos también hidratarnos, por lo que hay que disfrutar esta bebida. Disfrútalo. Una de las cosas que más se disfrutan en este juego es el playlist tan grande que tiene. Hasta este momento creo que he descubierto más de 45 canciones que puedes poner en el automóvil mientras vas conduciendo, lo que es uno de los plazares también conducir en este videojuego. Hay que tener mucho cuidado porque los controles son medio descuidados y puedes atropellar o tener un accidente. Tienes que arreglar algunos asuntos con los muchachos. Y este es el final feliz, gracias a todos, hasta luego.